¡Claro que sí, de verdad, es una experiencia demasiado bonita! Gracias a Dios por la oportunidad y como lo dije, esto va para la historia. Un final de tantos años anhelado por ustedes, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Cuéntanos sobre esto. De verdad que costó más de lo que nosotros podíamos dar. Cada vez hablábamos con los muchachos que de verdad que íbamos a tener que dar 110%. Cada jugador, no importa la posición y de verdad que Dios nos ha dado la victoria y nos ha dado la oportunidad de poder estar aquí. Lo sentimental de que tu padre fue el dirigente en una temporada tan difícil como hoy. Demasiado grande, demasiado grande, demasiado bonito y de verdad que es algo que San Pedro de Macorís se merece.